Una grata sorpresa que vino, bueno, vino de estos partidos amistosos, Chile-Perú, Chile-México, pero principalmente el Chile-Perú, que los peruanos nos dieron un baile. Como lo gozaron. Nada que hacer. Chile se vio muy mal, Perú se vio muy bien. Digamos que lo mejorcito del video fueron los sándwiches. Sí, es verdad, es verdad. Así que nuestros agradecimientos a toda la gente de Perú que ha visto el video y que ha comentado, se ha suscrito. Han sido muy amables, nos sanó un poco el dolor de la vida. Haber perdido fue doloroso y haber perdido de esa forma aún más, dolió en el alma y en otras partes. Pero la gente de Perú ha sido muy amable con nosotros. Yo diría que por lo menos el 95% de la gente de Perú que ha comentado ha sido muy amable. Han sido muy educados también. Eso refleja estas nuevas generaciones, este recambio generacional o este recambio de pensamiento. Así es. En el cual ya es hora de terminar con las odiosidades y empezar a construir nuevos puentes de comunicación y hermandad. Exactamente. Nuestro mensaje siempre ha sido que esto es fútbol, es un deporte de competencia. Hay rivalidad en la cancha, pero fuera de ella seguimos siendo personas, seguimos relacionándonos, seguimos siendo países vecinos y hermanos. Y sobre todo que hay gran colonia de peruanos en Chile, en Perú también hay muchos chilenos, así como en otros países. Entonces, entendernos fuera de las rivalidades, tanto futbolísticas e históricas también de alguna manera que siguen generando ahí un poquito de rancillas. Estamos todos acá compartiendo y vamos a ser vecinos y hermanos hasta el final de los días. Hasta el final, no es como que nos podemos cambiar de casa tan fácil. Así que aquí estamos, gente de Perú. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos los chilenos que nos apoyaron también. A la gente de México que siempre nos han apoyado desde el principio de nuestro canal y que también estuvieron presentes viendo ese video. Parece que vamos a tener que hipotecar nuestras casas o lo que tengamos para una operación de corazón y extenderlo. Totalmente. El amor que nos entrega ya es mucho. No, es tremendo, es tremendo. Yo quería leer, por lo mismo, quería leer algunos comentarios de la gente de Perú que nos puso en el video. Por ejemplo, aquí, Willy Serna. Qué buenos comentaristas, amigos chilenos. Si todos los peruanos y chilenos fuéramos así, de vivir pacíficamente, sin provocar el odio, el mundo sería feliz. Así que muchas gracias, Willy, por tu comentario. ¿Qué más? Acá abajo dice, pa, 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 aquí voy encontrando otro. Después de los últimos partidos crucificatorios de Rusia, los partidos de Perú se viven de una manera diferente. Es pura fiesta, el país se paraliza, sea partido oficial o amistoso. Pone X, triple X, Alfonso. Pone ahí también, mandando sus saludos. ¿Quién más? Dice, Josías Abanto Dávila. Pone, excelente estos señores. Nunca fueron groseros con el rival. Like y suscripción. Muchas gracias. Gracias, Josías, también, por la buena onda. Raúl Calvo, amigos chilenos, los felicito por el grado de cultura y educación que demuestran. Así debemos tratarnos todos acá en Perú. Como en todos los países existen personas como ustedes y también personas que son ignorantes y que de alguna manera generan odiosidad. Encuestadora de datos, Arequipa, pone, desde Perú, qué buen video. Felicito su ánimo deportivo. Saludos, Chile. Saludos. Saludos desde Chile a Perú. David Guti, buen video. Hinchas así, hay pocos, ¿eh? Buena onda, Chile. Sigan así. Y así sigue mucho más. Suma y sigue. Les agradecemos. Hay más de mil comentarios en este video. La mayoría es de gente de Perú. Y más de 3.000 likes. Así que muchas gracias a todas las personas. Nuestro ánimo siempre es disfrutar el fútbol y compartirlo con ustedes lo que hacemos. Si me disculpa y para poder dar otro comentario un poco más alejado del fútbol. Estás disculpado. Respecto a la buena onda que nos han estado dando y cómo estamos construyendo estos nuevos puentes de comunicación. Siempre es bueno tener claro o estar mirando hacia el futuro. Y digamos que los países que, bueno, tienen más años, bastante más años, sino que miles de años, como pasa en Europa. Hacia Europa. Hacia Europa. Han logrado entender de que la comunidad y el trabajo en sociedad, más allá de sus diferencias históricas, los ha ayudado a desarrollarse y a poder tener una mejor calidad de vida para su gente y para todos. Totalmente. Si a Chile no le conviene que Perú esté mal o que Argentina esté mal o que Venezuela esté mal. Si todos estamos bien, entonces empezamos a tener mayor influencia y poder en el mundo. Así es. Así que el llamado es a dejar las odiosidades de lado. Somos todos, podemos ser quizás tribus distintas, entre comillas, razas, entre comillas distintas, porque también hay mucho mestizaje en toda Sudamérica. O sea, Sudamérica fue colonizado, ¿no? Y también, antiguamente, cuando llegaron las tribus aborígenes y poblaron estas zonas también, de alguna manera se fueron ubicando en distintas zonas. Mezclando y ubicando. Y después llegó la colonización europea. Entonces, digamos que tampoco es como que podemos decirnos, oye, yo vivo acá, tú no vives acá. Exacto. Somos al final todos seres humanos. Compartimos acá estas tierras y hay que estar juntos y apoyarse. Así que saludos de una vez más a la gente de Perú, saludos a la gente de Sudamérica y vamos a estar ahí trayéndoles más videos también para que sigamos compartiendo. No olvidemos que en la unión está la fuerza. Así es, así es. Así que saludos a todos. Saludos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!